Hola, en esta presentación os introduciré los fundamentos de la cinemática de robots. Se trata de un primer vídeo introductorio sobre la cinemática de los robots, sin entrar al detalle al respecto de la matemática que hay detrás para poder obtener los diferentes modelos cinemáticos. Por tanto, los objetivos de la presentación son definir algunos de los conceptos básicos que aparecen en la cinemática de los robots, como la cinemática directa, inversa y los modelos diferenciales. Mencionaré diferentes métodos para la obtención de los modelos matemáticos y estos se explicarán en otros vídeos, ya que aquí sólo pretendo mostraros qué aspecto deben de tener algunos de estos modelos matemáticos cinemáticos para diferentes tipos de robots, sin entrar en detalles al respecto de todos los detalles matemáticos. Además, hablaré de las configuraciones singulares que tienen los robots, en concreto los robots manipuladores en serie y colaborativos. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento sin considerar las causas que lo producen, es decir, las fuerzas que lo provocan, sólo tiene en cuenta las posiciones y las velocidades de los elementos. En un robot, la cinemática permite estudiar el movimiento con respecto a un sistema de referencia. Se trata de una descripción analítica del movimiento espacial del efector final, tanto en su posición como en su orientación. Permite, por tanto, establecer una relación entre el efector final y las articulaciones del robot, en función del tiempo. Por tanto, la posición y la velocidad también dependerán del tiempo. La cinemática es la base para entender cómo se mueven los robots. Lo que aquí aprendamos tiene utilidad en un gran número de aplicaciones en la que los robots se mueven a una velocidad relativamente pequeña. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que el mundo real es dinámico y que, por tanto, si queremos controlar un robot, tendremos que considerar no sólo los aspectos cinemáticos sino también los dinámicos. Podemos distinguir dos tipos de modelos cinemáticos, los absolutos y los diferenciales. En los modelos absolutos se expresan las variables expresa mediante variables absolutas como son, por ejemplo, ángulos o desplazamientos de las articulaciones o la posición y orientación del efector final. Mientras que en los modelos diferenciales aparecen las relaciones pero a nivel de velocidad, ya sean lineales o angulares. Nos referimos al modelo cinemático directo a aquel que permite determinar la posición y orientación del efector final a partir de los valores de las posiciones articulares. El modelo cinemático inverso permite obtener los valores de las articulaciones que son necesarios para poder alcanzar una posición y orientación con el efecto final. En los modelos diferenciales aparece el concepto de matriz Jacobiana que permite expresar localmente el modelo del robot mediante una expresión lineal en las velocidades articulares. Como a continuación veremos, cada uno de estos modelos puede tener una utilidad diferente según nos convenga o no y esto tiene utilidad precisamente según como los queramos aplicar. Así pues, la cinemática directa de un robot tiene una solución única y que puede resolverse mediante métodos trigonométricos o mediante el método de Navigar Temer, tal y como se explica en otros vídeos. Juega un papel fundamental para conocer cuál es la posición y la orientación del efecto final del robot dados unos valores articulares. La cinemática inversa de un robot suele tener múltiples soluciones, ya que son varias las compresiones del robot que nos permiten alcanzar esa misma posición orientación. Para los robots más comunes se dispone de una solución analítica que es rápida de calcular pero que puede producir soluciones numéricamente inestables, cerca precisamente de las singularidades del robot, que es algo de lo que hablaremos después. Existen métodos basados en técnicas de aproximación y optimización numérica que permiten obtener soluciones numéricamente más estables, utilizando por ejemplo la Jacobiana del robot. La cinemática inversa se usa principalmente para la generación de movimientos del robot en el espacio cartesiano. Finalmente, la cinemática diferencial es una aproximación lineal del modelo cinemático absoluto y por tanto se usa frecuentemente en el control cinemático del robot. Existen métodos basados en la geometría diferencial y en el método de Navigar Temer que nos permitirán obtener los modelos diferenciales. Los robots, tal y como se ha mencionado, pueden tener singularidades. Se trata de configuraciones que debemos de conocer antemano y tratar de evitarlas en la medida de lo posible, ya que implican que el robot estará bloqueado, es decir, que no podrá moverse en una determinada dirección. Las singularidades aparecen cuando tratamos de mover el robot en el espacio cartesiano y el cálculo de la cinemática inversa falla. Las configuraciones singulares pueden provocar una degeneración del mapa de velocidad, es decir, que provocan que las velocidades articulares sean elevadas para pequeños desplazamientos del efecto final. Un robot manipulador serie dispone de hasta ocho posibles configuraciones diferentes para poder alcanzar un mismo punto que definen ocho espacios de trabajo definidos en R3S3. En la frontera interior de estos espacios de trabajo aparece precisamente una singularidad. Por tanto, el cambio de una configuración a otra implica que el robot debe necesariamente pasar por una singularidad, lo que provocará velocidades elevadas en alguna de sus articulaciones. Estas configuraciones o en estas configuraciones, el rango de la jacobiana del robot es inferior al número de grados de libertad, lo que implica que la jacobiana o la matriz jacobiana estará mal condicionada para su inversión y por tanto provocará la degeneración del mapa de velocidad. El robot manipulador serie de seis grados de libertad que habitualmente encontraremos en la industria dispone de un espacio de trabajo que permite posicionar el efecto final así como controlar su orientación. Las articulaciones de este robot son del tipo revolución, con lo que su espacio de configuración estará definido en S6. La cinemática directa es una función analítica que permite obtener la posición y orientación del efecto final a partir de las seis articulaciones. Este tipo de robots tiene una muñeca en línea en la que el punto de muñeca se encuentra justo en la intersección de los ejes cuatro y cinco y también los ejes cinco y seis, que corresponde al punto dibujado en la figura azul. Este tipo de muñecas permiten simplificar el problema cinemática inversa de forma que lo podremos calcular de forma analítica pudiendo obtener una solución desacoplada, es decir, que primero se obtiene una solución para las tres primeras articulaciones y posteriormente se obtiene una solución para las otras tres articulaciones. Este tipo de robots puede tener hasta ocho posibles configuraciones como resultado de las múltiples soluciones que tiene la cinemática inversa y permiten alcanzar, estas soluciones permiten alcanzar la misma posición y orientación del efecto final. Aunque como consecuencia de los límites de las articulaciones puede que algunas directamente no se sea factibles o físicamente realizables. La matriz jacobiana de este robot se obtiene a partir de las derivadas parciales del modelo cinemático directo, es decir, con respecto al vector de configuración q. Este tipo de matriz es una matriz de seis por seis que permite obtener las velocidades del efecto final a partir de las de la configuración actual y las velocidades de las articulaciones q punto. La matriz puede ser singular, lo que quiere decir que para determinadas configuraciones el rango de la matriz será menor que seis y por tanto esto implicará que determinadas direcciones de movimiento no podrán realizarse. Esto es algo que se estudiará más adelante en otra presentación. Así pues, los robots manipuladores en serie tienen tres tipos de singularidades, la singularidad de muñeca, del codo y del hombro. La singularidad de muñeca ocurre cuando los ejes cuatro y seis se alinean y se produce el conocido bloqueo de cardan. La singularidad de codo aparece en el cambio entre la compresión de codo arriba y codo abajo, justo cuando el punto de la muñeca está contenido en el plano que forman los ejes dos y tres. Finalmente, la singularidad del hombro aparece cuando el punto de muñeca pasa por el eje uno del robot. Los robots colaborativos, como el que se muestra la figura, disponen de una configuración cinemática muy similar al mostrado anteriormente, pero tiene una ligera diferencia con respecto al robot anterior. La muñeca de este tipo de robots no es una muñeca en línea, tiene los ejes cuatro y seis desplazados. Esto implica que la resolución de la cinemática inmersa de forma analítica no es tan sencilla de calcular como el caso anterior, pero aún así se puede calcular y obtener hasta ocho posibles configuraciones para el robot, que salen de las configuraciones también de hombro a la izquierda a derecha, codo arriba abajo o muñeca arriba o abajo. De forma muy similar, los robots colaborativos tienen el mismo tipo de singularidades. La singularidad de muñeca en este caso ocurre cuando los ejes cuatro y seis son paralelos, mientras que la singularidad de codo ocurre cuando los ejes dos, tres y cuatro están contenidos en un mismo plano. La singularidad de hombro ocurre cuando el punto en el que intersectan los ejes cinco y seis está contenido en el plano formado por los ejes unidos. El robot SCARA tiene un espacio de trabajo R3S1 que permite posicionar el efecto final, así como controlar la orientación de la herramienta en el eje Z. Su cinemática directa es una función analítica que permite obtener la posición y orientación de la herramienta a partir de las cuatro variables articulares, siendo tres articulaciones prismáticas, perdón, de revolución y una prismática, la tercera. La cinemática inversa puede obtenerse o puede tener hasta dos posibles confesiones de forma analítica con el codo hacia la izquierda o hacia la derecha y se resuelve de forma desacoplada, ya que la posición Z y la orientación de la herramienta se pueden calcular directamente con las articulaciones tres y cuatro, mientras que la posición X y del robot se controla con las articulaciones unidos. La matriz Jacobiana es de dimensiones cuatro por cuatro, relacionando la velocidad en este caso de la herramienta con las velocidades articulaciones. El robot puede tener una singularidad que hace que el rango de la matriz sea menor que cuatro y esto sucede cuando los ejes están condenidos en un mismo plano, los tres ejes verticales que veis. El robot delta o paralelo dispone de un espacio de trabajo cartesiano que permite posicionar el efecto final a partir de las tres articulaciones de revolución. Puede también orientar la herramienta gracias a una última articulación de revolución. Su cinemática directa permite establecer la relación de la posición del efecto final a partir de las tres variables articulares. Al tratarse de un robot con cadena cinemática cerrada, el cálculo de la cinemática directa es algo más complicado que para el caso de los robots anteriores, ya que suele resolverse de forma numérica como tres problemas de cadenas cinemáticas abiertas sujetos a un conjunto de restricciones. La cinemática inversa de este robot es algo más sencilla de calcular, ya que se puede plantear como tres problemas independientes con una única variable articular a resolver en cada uno de ellos y que se puede resolver de forma analítica. De hecho, puede obtener hasta ocho posibles configuraciones de forma analítica como resultado de las combinaciones de disponer soluciones de codo hacia arriba, o sea, codo hacia afuera, codo hacia adentro para cada uno de los brazos, pero la solución de codo hacia adentro no suele ser factible, con lo que en la realidad podríamos decir que en realidad dispone de una única solución. El modelo cinemático del robot cartesiano es muy simple, de hecho es lineal y totalmente desacoplado. Cada una de estas variables, de las variables articulares es prismática y se traduce directamente en un movimiento en la dirección del efector final. Así pues, la articulación uno afecta a la posición x, la articulación dos afecta a la posición y y la articulación tres afecta directamente a la posición z. Los robots redundantes con siete o más grados de libertad disponen o podemos calcular un modelo cinemático directo exactamente utilizando los mismos métodos analíticos que en el caso anterior, particularmente si utilizamos la metodología de David Hartenberg no hay prácticamente ninguna diferencia. Sin embargo, no podemos obtener un modelo cinemático inverso de forma analítica ya que son infinitas las posibles soluciones que podemos obtener. Lo habitual es que se utilicen métodos numéricos para poder obtener la cinemática inmersa del robot, como es el caso de los métodos basados en la pseudoinversa de la Jacobiana, por ejemplo. En esta presentación he introducido los fundamentos de la cinemática de robots que nos permitiera poder entrar en más detalles en el resto de presentaciones. Muchas gracias.